Un beso Venus contra Venus Javiera Mena, la cantautora, música chilena, va a estar el 20 de diciembre tocando Niseto, presentando su último disco y cerrando el año. Pudimos hablar con ella mientras está trabajando en su nuevo trabajo de estudio, está en México. Y todo esto fue lo que nos contó. Javiera, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, contenta. Acabo de almorzar aquí en Ciudad de México. Exquisito, comí comida mexicana que me encanta, así que nada, estamos en una sesión de grabación. Estoy componiendo aquí con chicos que se llaman Los Tres Kamikazes, grandes compositores, productores. Estamos aquí trabajando en lo que se viene ahora y aproveché eso de la llegada acá después de hacer este concierto que hice aquí en Ciudad de México. Antes de ir al tema de la música, vamos a lo importante. Necesito saber qué comiste, Javiera, porque huele a chile ya, con lo que me gusta la comida mexicana. No, comí como amigo, que no suelo comer, pero bueno, tenía moles. Comí un arroz con aguacate y un huevo y mole tenía, y mole es muy rico. En esta avenida no había conmigo, que es como una especie de salsa que tiene miles de ingredientes. No sé si lo conoces, el mole. Tiene chocolate, ¿no? Entre otras cosas. Sí, tiene chocolate y como 500 ingredientes más, y es como pre hispánico, como, no sé, exquisito. Y no es para todo, porque mirá que a mí me encanta la comida mexicana, pero el mole siempre me costó un poco. Se nota que vos tenías un paladar un poco más negro. Sí, no, las primeras veces que venía, yo decía, ¿cómo pueden comer esto? Para que te des cuenta de cómo de a todos se acostumbra uno, sí. Claro, totalmente. Bueno, y entonces, en todo esto, digamos, entre picante y picante sesión de grabación, estás componiendo, en realidad, me dijiste. Y también te estás preparando para el show del 20 de diciembre acá en Niceto, en Buenos Aires, un show a la carta. Sí, bueno, aparte de estar componiendo y todo, estoy con mi computadora, como descargando todas estas canciones, las secuencias, como para rearmarlas, de las canciones que me han pedido la gente de allá de Buenos Aires. Este show a la carta fue algo desafiante para mí, porque es tocar canciones que yo no tenía contempladas. Yo hice una convocatoria, el show se llama Querida Javiera, un poco aludiendo a Querido Santa, Querido Santa Claus, un fin de año. Entonces, ahí me decían, Querida Javiera, quiero escuchar esta canción. Entonces, yo agarré todas estas peticiones y hice un set list que lo planearon los fans y que voy a tocar ahora el 20 de diciembre ahí en Niceto, que ya he tocado varias veces y es mítico. Me encanta la propuesta porque es al margen de si hemos sido buenos niños o no. Viste que Santa te pide eso, que hay que ser bueno. Ah, no, no importa cómo haya sido el resto del año, pero pudimos solicitar cuáles eran nuestras canciones preferidas. Y me decías esto, que de repente te encontraste con canciones que no estabas acostumbrada a interpretar en vivo. ¿Te llamó la atención alguna canción en particular? ¿Te sorprendió por la respuesta del público? Tal vez alguna que no estaba dentro de tus preferidas, por ponerlo en algunos términos, o al revés. Hay varias, pero me llamó la atención lo muy romántica que es la gente y lo mucho que quieren mis canciones más románticas y más tranquilas. Quizás yo estaba como con un énfasis más dance últimamente y me doy cuenta que mi público es más, es más con el corazoncito ahí recogido. Y una canción que se llama Cámara Lenta, que está en mi primer disco, me la pidieron, pero fue la número uno. Puedo confesar que fue la número uno, número uno de ellos. Bueno, tal vez no es que no nos guste la parte más bailable y esta de Javiera, sino que tal vez estamos en un momento donde necesitamos caricias al alma, ¿no? Sí, yo creo que no solamente la letra, es el mood de caricias, yo creo que, bueno, sobre todo en Argentina y en todo el mundo, en Chile también, en México también necesitamos. Entonces, creo que mi música tiene esa cosa como media de bálsamo, de ser como una pequeña islita de amor y de protección también. Así que por ahí yo creo que van las pericias de la gente. Estos días, en particular, previos al concierto, previos a esta entrevista, estuve escuchando mucho Nocturna y también me estuve también empapando en la cuestión de cómo lo gestaste ese disco, que fue un poco en pleno estallido social allí en el final de Natal, a fines de 2019, a principios de 2020, en este contexto de, bueno, un aumento de desempleo, un altísimo costo de vida, la falta de derechos sociales, todas unas cuestiones que después encima vino la pandemia y también vos estabas en plena gestación de este álbum, que me imagino que toda esta cuestión influyó mucho, aunque sea un disco que tiene como esa arista un poco más oscura, ¿no? Pero igual esperanzadora. Pero claro, tiene una carga heavy. Claro, yo creo que constantemente el mundo está cada vez más intenso, más, tenemos como más, también más información de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y nada, me reflejo mucho, la otra vez estaba viendo un documental de Madonna, y hablaba el chico que compuso Holidays, que él cuando hizo esa canción, tiene también, aunque no lo parezca, tiene algo súper político, porque era un momento que estaba en Estados Unidos, estaba también posguerra, había una crisis muy grande, y él dijo, voy a hacer una canción como un poco para salir de ahí, y tampoco es vacío, yo creo, no es algo vacío, sino que simplemente ofrecer un momento de protección y donde la gente pueda como disfrutar también en un mundo que está eso, como tan roto, dañado, donde todas las cosas como que nos hacen acordarnos de que está difícil la cosa, ofrecer un baile, hablar sobre el deseo, hablar sobre conexiones, es muy político también, yo creo que el pop es súper político en ese sentido, sí. Es verdad, es cierto, es una buena manera de enfocarlo y estoy absolutamente de acuerdo. En el último tiempo, Javiera, a raíz de todo el éxito que estás teniendo, yo encontré mucha gente refiriéndose a vos como un ícono, ¿no? Un ícono pop, un ícono queer, ¿cómo te llevas con esa idea, con ese concepto? Sí, así me bautizaron, me gusta la palabra ícono, es como algo que queda ahí, mi papá siempre dice, esta película es ícono, con películas favoritas como Top Gun o cosas de los 80, entonces me gusta, es algo que yo no busqué, la verdad, yo siempre he buscado conectarme con la música, hacer canciones, pero resultó que al ser lesbiana, al ser auténtica con ese tipo de cosas, la gente se referenció, se apoyó mucho en mí, y se me consideró más que un artista, también un ícono de un movimiento, de un levantamiento de una voz que quizás a principios de 2000 no estaba todavía tan clara esa voz, entonces yo fui una de las personas que abrió camino, creo, y por eso se me consideró un ícono, pero la verdad, si tú me preguntas a mí, yo me considero una artesana al sonido y de la música, pero me siento muy feliz de haber aportado también a eso, que se abran los caminos y que la gente se sienta más libre también. ¿Y en tu entorno? Ahí ya me explicaste cómo lo viven, pero recién me lo nombrabas a tu papá, que entiendo que tenés la fortuna todavía de tenerlo cerquita, y que usa, como vos decías recién, este concepto del ícono, ¿qué piensas que la hija es un ícono actual? Ah, están súper contentos, mis papás están orgullosos de mí, les costó al principio, porque obviamente para una familia de clase media no es fácil que tu hijo se dedique al arte, pero creyeron en mí, para mí fue muy importante eso, y los encuentro muy valientes conmigo, que también al verme tal convencida, me apoyaron, me apoyaron con una carrera de compositora, yo estudié composición, entonces la verdad han sido un gran apoyo con mí, mi papá, y son dos comunitistas que no lo han apoyado a su papá, y no han podido, así que ahí si alguien está escuchando, ojalá que puedan darse cuenta, o padres, que lo importante que es el apoyo familiar para una carrera artística, de verdad. Incluso frente a la desconfianza, o no la desconfianza hacia sus hijos, sino hacia la posibilidad de que les vaya mal, no importa, ¿no? Es como lo importante de apoyar. Sí, mamá, yo creo que esas son como cosas así, porque de abogado también te puede ir mal, o sea, de psicólogo también te puede ir mal. Es verdad, es verdad, absolutamente, absolutamente, pero bueno, supongo que todavía hay algunos prejuicios, y bueno, para la gente, para las generaciones anteriores, tal vez, por suerte, en el caso de tu familia, no fue así, y al comienzo de la entrevista, bueno, decíamos que estás en México, vos sos de Chile, vivís gran parte del año en España también, ¿te consideras así un poco nómada, Javiera? Sí, sí, me considero, o sea, ahora estoy en un plan como ya, necesito como más tranqui, en un lugar, estoy viendo ahí, porque me lo he pasado, claro, como de aquí para allá, y eso obviamente te trae como, te pasa la cuenta en algún momento, y yo soy bastante tranquila igual, así que estoy viendo ahí cómo tener, o no sé, o dos espacios, pero sí, últimamente, estos últimos años han sido de ser muy, muy nómadas, muy nómadas. Y esto de esta necesidad de tal vez de echar un poco más raíces, lo tengo que preguntar, pero tal vez viene aparejado con que, bueno, ¿cumpliste 40? Sí, ¿cumpliste 40? Sí, soy un cliché, soy un cliché andando. No, no, nos pasa a todos, Javier. Sí, no, obviamente, claro, es como ganas de un poco de estabilidad también y de rutina, como que me gusta la rutina y creo que los artistas se nos pierde la rutina, y la rutina te la da una casa, te la da un lugar donde puedas hacer todos los días lo mismo, a pesar de las giras y todo, y también tengo ganas como de tener mi propio hogar también, no de andar como aquí, allá, o sea, tengo mi casa, pero quizás una casa como más hogar aún, y obviamente la edad te lo va exigiendo un poco también porque con los años uno se pone un poco más tranquilo igual, es verdad, es verdad eso. Ya, ya está ahí, está en algún lugar del futuro, tu casita te está esperando sin duda. O sea, ¿qué planes tenés para este 2024 que todavía no empezó pero que está ahí a la vuelta de la esquina, Javiera? Oh, ya está, como dice usted, ya está, ya está el 2024. La plana es hacer mi disco, seguir tocando el Javier Asitur por el verano de allá del Cono Sur, estoy full con mi disco, quiero hacer el disco que yo quiera, quiero sentirme libre haciendo mi música, demorarme lo que me tenga que demorar, pero eso es mi foco, y también me gustaría producir para otros artistas también, me gusta muchísimo ese camino, poder estar a la merced de otras cabezas, de otras ideas que me alimenten, y también producir para otros, me encanta, entonces se lo va a tener. Uy, bueno, bueno, vamos a estar atentos, entonces no solo a tus discos, sino también ahí a donde meta la mano y el oído de Javiera Mena. Seis discos ya tenés de estudio, el 20 de diciembre te presentás en Niceto con este show a la carta, con canciones que ya han sido seleccionadas, ya no hay tiempo para pedirle. No, ya está cerrada la convocatoria, pero yo creo que van a quedar todas muy contentas porque canciones que no toco hace mil años, Argentina fue el primer país que me recibió, que editó mi disco, Esquemas Juveniles, hay muchas canciones de ese disco, obviamente, y tengo muchas ganas porque eso, Argentina para mí es muy especial, por eso, porque siento que creyeron en mí, incluso antes que en mi propio país, porque por algo mi, o sea, siempre creí, mi propio país obviamente es Chile, pero fue el primer país que yo sentí como un recibimiento muy rico, como si estuviera en casa un poco, así que es muy rico. Bueno, te vamos a esperar entonces, te vamos a ver el 20 de diciembre, miércoles 20 de diciembre en Niceto. Javiera, gracias por este contacto, a seguir disfrutando de México, de su gastronomía y a seguir trabajando en el próximo trabajo de estudio, que lo estamos esperando con muchas ansias. Un beso enorme. Igual, un beso para ustedes y eso, nos vemos el 20 de diciembre en Niceto.